Yubaldo García, de 31 años, de Hueslaco, es el conductor sospechoso involucrado en una persecución del miércoles. Esa persecución terminó en accidentes sobre la FM 88 y Milla 13. Un oficial disparó su arma e hirió en la pierna al pasajero del auto. Entre los cargos de García, quien ya fue dado de alta, está el de asalto agravado contra un oficial y por evadir su arresto. Su fianza fue de 100 mil dólares y por otro lado, se ejecutó una orden de cateo en la cuadra 1100 de la calle Owasa. Se incautó marihuana sintética y dinero. Felipe Rojas, de 30 años, fue arrestado en la escena y su fianza fue de 40 mil dólares, acusado por fabricación y entregas de sustancias controladas.